Saluti a tutti y a Michi, en estos momentos se están viendo las caras Venezuela contra Italia pero el platillo fuerte, después de un buen rato en la iglesia me decidí a venir al estadio Charles Panamericano después de haber rezado, después de haber pedido, porque hoy México de la sorpresa y venza a Puerto Rico Miguel Ángel González, el tapatío, por primera vez el big leaguer del media blanca de Chicago estará lanzando en su casa, ante su gente, ante su raza y que marco el clásico mundial y en un duelo que podría ser definitivo para México, si es que quieren pasar a la ronda número 2 allí en San Diego del clásico mundial, México tendrá además de brillar en el picheo domar a las ofensivas de Correa, de Yadier Molina, de un bajo perfil, T.J. Rivera, Carlos Beltrán, etc. pero atención que México también tiene galleta, también tiene poder, Puerto Rico tendrá que tener mucho cuidado con el Jaffe, con Jaffe de Amador, con Brandon Lard, con el cochito y por supuesto con el animal con la bestia del VAD, con el titán, Adrián González México, Puerto Rico, en unas horas más en el estadio Charles Panamericano